Yo conversé con algunos periodistas al mediodía y yo les decía que todos estuviéramos atentos a escuchar la supuesta cadena, porque estaba planteada una cadena de radio y televisión, donde se harían anuncios con respecto al revocator. Pero no se hicieron tales anuncios, fue un ejercicio de cinismo, de mentiras, con toda la intención de desmoralizarnos a nosotros los venezolanos, de hacernos creer que el revocatorio está muy lejos, que el revocatorio no lo vamos a poder lograr. Eso es lo que se quiso transmitir el día de hoy. No se fijó la fecha del 20%, que es la que estamos pidiendo nosotros los venezolanos. Se dijo, se habló de un podría ser en octubre. Nosotros los venezolanos queremos saber cuándo va a ser, cuándo vamos a ir a colocar nuestra huella, cuándo vamos a ir 4 millones o más de venezolanos a colocar nuestra huella. Bueno, el día de hoy no se dijo, toda la intención ha sido tratar de desmoralizar. Nosotros queremos que todos los que ven esta declaración o que nos están escuchando a través de la radio, sepan que nosotros mantenemos lo que hemos convocado para el 1 de septiembre, que nosotros estamos convocando a todos los venezolanos a la toma de Caracas, que nosotros vamos a hacer valer nuestra constitución, que la cargo por aquí, nuestro derecho constitucional, que está en el artículo 72 de la constitución, que de todos los rincones de nuestra Venezuela nos vamos a movilizar a Caracas el 1 de septiembre para que nos den la fecha. El Consejo Nacional Electoral no le va a quedar más remedio, y eso es importante que el pueblo venezolano una vez más sepa que el revocatorio no depende de la señora Tibisay Lucena, que el revocatorio depende de la voluntad de nosotros los venezolanos. Ya los venezolanos tomamos una decisión, queremos que se haga el revocatorio y queremos que se haga este año. Por lo tanto, el 1 de septiembre vamos a la toma de Caracas, vamos a exigir la fecha. En el supuesto caso, preguntaban algunas personas, bueno, y si la fecha por allá en octubre, algunas personas que inocentemente se dejan llevar por estas declaraciones confusas para tratar de desmoralizar al pueblo venezolano que dan, incluso siendo a finales de octubre, ese podría, ese final de octubre, nosotros todavía tenemos la oportunidad, y así va a ser, para que los venezolanos podamos tener nuestro cambio político, lo podamos tener este año, 2016, porque si da tiempo, porque no hay ninguna razón, ni legal, ni técnica, pusieron una lámina allí, yo vi con mucha atención la declaración, pusieron una lámina, donde claramente en la lámina se podía observar que se han dado procesos electorales en el pasado, donde la convocatoria ha sido incluso en menos de 40 días. ¡Queremos un cambio! ¡Queremos cambio! 5 de la mañana recorrer. ¿Qué ahorita vamos a ver? Lo que yo te digo, ¿qué ahorita vamos a ver? ¿Qué ahorita vamos a ver? ¿Qué ahorita vamos a ver? ¡Más vivenido! ¡No hay comida, vos caminos! Aquí no hay comida. Queremos comida. ¡4 de la mañana! ¡ lots of pines! ¡April! Pero ¿quién sí iba a imaginar que también este país con tantos recursos íbamos a llegar a esos cinco institutos? ¡Esto es lo único! ¡A mí se lo venció! ¡April! ¡April! ¡Los hermanos! ¡Dócalá! ¡Sí hay futuro! ¡Venezuela es linda y hermosa! Mira Lu, nosotros estamos aquí, en este carro. ¿Me voy? ¡En Belémont! ¡Ahí sí! ¡Se va a buscar un nuevo presidente! ¡Se puede pasar el programa! ¡En Belémont! ¡¡Queremos cambios! ¡Queremos cambios! ¡Queremos cambios! ¡Queremos cambios! ¡Queremos cambios! ¡Queremos Boa!